Cada mañana En Cabe Nadial Y quisiera por favor Si es usted tan amable De que me cuente Qué es lo ocurrido Para que yo pueda Más o menos Formalizar un poco Este parte Yo le mandé Al compañero Que me llamó Le mandé un informe También más o menos Por escrito No es tan sencillo Que fuimos mi marido Y yo a casa De sus amigos A echar un rato Con la Y bueno Mi marido No me dio bien La distancia Y jugando con la raqueta Le dio un golpe Al televisor Y se quedó negra De momento Correcto Se ha quedado vaciado Según el informe Que me ha mandado No sé ya Esto yo no sé Ya Y ustedes ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué reclaman? Porque me parece Una No sé Una grave situación De imprudencia De ustedes ¿No? Hombre Yo sé Que El que le dio Mi marido Que no Que no No estábamos tratando En ningún En ningún momento De Yo no sé No sé Qué vamos a explicarle Pero señora Es que ustedes intentan Que nosotros Arreglemos Y que paguemos Una televisión A una persona Que ustedes Jugando con la Se han cargado Usted me dice Que eso no lo cubre Pues ya está Pues no lo cubre No, no, pero Vamos a ver señora Lo que no puedo comprender Es que ustedes Es que ustedes se atrevan A llamar a un seguro Que mandemos un perito Que está haciendo Una jornada laboral Porque ustedes han roto Una televisión En casa De unas amistades Estamos hablando De una avería Que cuesta Un pastón Y ha sido Por una imprudencia Porque ustedes juegan A un juego De Para mí Que es de De gente Que no tiene nada Que hacer Que hacer el jueguecito Y han roto Ustedes un televisión Y llaman ustedes Con toda la confianza Al seguro Oiga, pero No ven ustedes Una falta de respeto En la parte de ustedes Perdóneme Si no lo cubre Pues ya está Dejémoslo así No, no Dejémoslo así No, es decir Hable usted Por favor Con su marido Dígale De la parte del seguro Le dice usted Estas palabras Que los juegos Son para los niños Para que jueguen los niños Y que este tipo de parte Nosotros en el seguro No lo solucionamos La televisión Se la paga usted De su bolsillo A su amigo Bueno Ya veré yo lo que hago No, no, no Ya veré lo que hago No, es decir No vuelva usted A intentar Mandar informes Para que tengamos Que mandar peritos Porque esta gente Está trabajando Para cosas más serias Que no los jueguecitos De una... Bueno Lo que tiene que hacer Es cuidar más posiblemente Otras cosas Que seguramente Tenga desatendidas En su casa Esa es su opinión Yo le aseguro Que usted en su casa Pasa el dedo Por varias partes De algún mueble Y seguramente Que el polvo Tiene usted bastante Si yo no le digo Lo que usted tiene que hacer En su tiempo libre, ¿no? Sí, pero ha llamado a mi trabajo Yo no he llamado a su trabajo Clientes como ustedes, señora Clientes como ustedes Nosotros no nos queremos En una compañía de seguro Sí Pero ¿dónde va su marido Con la edad que tiene Jugando a la... Que se baje al parco Con el chándal Y que corra Vale Señora Le voy a pasar de todas maneras Con el inspector general Para que le diga... No, perdóneme Pero yo ahora ya no puedo perder más tiempo Le paso con el director general Y ya está Ponte tú y pícala, pícala Buenos días Eh, chica Ah, se estaba yo llamando Porque me ha llamado El director de no sé qué De los peritos de Madrid De... Y no te digo nada El pollo que me ha montado el tío Vamos ¿Qué le paso con el director? Porque es que ustedes no tienen edad De jugar a la... Que lo pague su marito Pero es así el tío, vamos Lo voy a pagar Que lo paguen ellos Me pasamos el director Y pues vamos Te digo por si te llama El número de Madrid Que ya sabes No, no, no Es que no me ha colgado Porque estoy escuchando la conversación Y parece mentira Que tenga usted el valor, señora De estar diciendo lo que está diciendo Pero bueno ¿Y usted cómo está hablando Está escuchando la conversación privada? Porque tengo pinchado el teléfono, señora ¿No? Doña Asunción ¿Sí? Que le estamos gastando una broma Del programa 3BT de cadena vial Que me ha cagado en tu... Que niño Cari, por Dios Porque me da algo Te lo juro Estoy temblando, eh Un besito a vos fuerte Felicidades, Ida Escucha Que te estamos llamando Del programa 3BT de cadena vial Que te manda tu marido Un besazo Y cariñoso al máximo De que te ama muchísimo Ay, otro padre Un besito Un beso muy grande a los dos Adiós Chao Chao Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana En cadena vial Dígame Hola, a mí buenos días Buenos días, dígame Estoy para lo que es el alquiler Estoy mirando ya para este verano Y nada, quisiera comentar Que espera que ya usted Con los apartamentos Usted, ¿no? Yo alquilo de chaletitos De estos adosados Que usted estaba alguna vez Ah, perfecto Es que me dio el teléfono Un cuñado mío Que lo conoce, sí De aquí, por supuesto Usted, ¿no? Usted, ¿no? ¿Diga? Sin rinco Que espera que ya usted Con el chalet Es que le lo he bofetado Sí, no sé Póngase un poquito mejor, sí Sí Es que la estoy colocando Un daquitú No sé si lo estará pillando Ahora, está bien Dígame, a ver Ahora sí Que quería alquilar algo Para el verano Y era un cuñado El número Correcto Le estaba comentando Que espera aquí ya usted ¿Qué? Que espera aquí ya usted Ay, no le entiendo No se preocupe, no se preocupe Es que le estoy colocando Un daquitú fresquito muy rico Así, lo que es ya en directo Para el veranito Y entonces ya digo Pues voy a consultar a usted A ver cómo lo podemos hacer Para reservarla, ¿eh? Muy bien Sí, entonces por eso Le estaba comentando ¿Qué tal? ¿Qué tal está el chalet? Bien, ¿no? Bien, sí Lo que tengo son las dos aditas Que les digo Uy, qué bonitos Y son en dos plantas Uy, qué bonitos No sé cuántas personas son ustedes Pues seremos pocos, ¿eh? Somos un matrimonio Tenemos al pequeño Que tiene ya casi 50 años De nuestro hijo Y entonces, bueno, pues Le llamamos al pequeño En el piso de arriba Sí En el piso de arriba Tienen dos habitaciones Con dos camas cada habitación Uy, qué lindo Pero una cosa que le quiero comentar ¿Ve aquí ya usted Ya con la segunda planta? ¿De? No, digo que se ve aquí ya Con la segunda planta usted O normalmente usted ya notaba Ya que estaban las colchas echadas Es que le entiendo fatal Sí, sí Es que mire El Dakitú es que consiste En lo siguiente Meto ahí lo que es Dakitús Y no nos enteramos Entonces vamos a ver Si podemos entenderlos Ahora, seríamos tres personas Tres personas Correcto Pero una pregunta Que le quiero hacer Dakitú Dakitú Sí Ay, no entiendo eso No, no se preocupe Me refiero que es de aquí ya Con la constructora Con Dakitú Con la constructora Ah, no, no, no Es que no vendo, ¿eh? Yo alquilo Ah, que es usted la propietaria Sí Ya, ya Y una cosa que le quiero comentar De aquí ya usted Con los alquilados, ¿no? ¿Eh? Que se ve de aquí ya usted Con los alquilados ¿Y si tengo alquilados? Ah, no tengo alquilados Sí, sí No, pero me refiero Que se ve de aquí ya Con los alquilados Le estaba comentando Dentro de lo que es El darle la fianza Ah, yo cuando lo alquilo No nos estamos enterando No nos estamos enterando de nada De nada, de nada, de nada Estamos nada más que forzando Ahí a ver cómo se alquila Pero es que el Dakitú Es que funciona de maravilla ¿Me entiende usted? No Mire, yo alquilo Y a usted sí le interesa Me manda una reserva Y cuando venga Me manda el resto Y ya está Correcto Lo que le estaba comentando Mi señora Que esto es mandar reserva Usted ya lo coge Y nosotros ya nos presentamos allí Y una cosa que le quiero comentar Pero ve aquí ya con los ladrillos De la constructora, ¿no? No, 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 no Completo Con camas Cacharos para guisar Todo ¿Vera aquí por supuesto Usted con el bidé o no? ¿Eh? ¿Vera aquí ya con el bidé usted? Allí en el apartamento Yo no vivo allí No, digo el bidé El bidé Esto es en peñíscola Ya, pero hay aquí por supuesto En peñíscola, ¿no? Sí, eso es peñíscola ¿Y en qué sentido? Bueno, lo siento mucho Pero no lo entiendo Ya, ya, sí Ya hablaremos en otro momento Sí, bueno Venga, un abrazo grande Adiós, buenos días Adiós, adiós, adiós Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Oye ¿Quién eres? Que se ha meado el gato Que me ha llamado Carmen esta mañana Diciendo que le había dejado el plato de comida Y el gato se ha meado ¿Pero con quién habla? Claro, si es que se ha meado encima el sofá ¿Pero quién eres? Si es que me ha llamado mi hija Cinto esta mañana Que me ha dicho que el gato la había dejado dentro de la casa ¿Pero que a quién llama? Que hacía, espérate un momentito, Alfonso Y entonces se ha meado encima del sofá Y a ver ahora A ver quién ahora arregla esto Le llama al monguini Para ver cómo se quita la mancha Y me ha dicho que a mí me haría de quitar la mancha de eso Pero bueno ¿Usted a quién llama? Vamos a ver una cosa Que tú no tienes por qué Dejar el gato en mi casa, Carmen Pero que quién Que quién eres tú Que soy Camilo Pero es que Se está confundiendo conmigo Yo no soy con quien está usted hablando Pero escucha un momentito Josefa ¿Tú para qué dejas el gato Sin que te lo diga tu hermana? Pero si yo no tengo gato Ni tengo hermana Con gato Claro, es que no Es que siempre hacemos lo que nos da la gana En la familia Pero si Pero si yo no soy de su familia Ni Cristo que lo fundó Pero vamos a ver una cosa Pero tú por qué Se ha confundido de número Pero escúchame Carmen Si yo no soy Carmen ¿Cómo que no eres Carmen? Claro que no lo soy Si te estoy reconociendo Eres igual que tu hermana Pero bueno La máscura lengua suelta Pero, pero, pero Señora me está usted ofendiendo ¿Qué no? Anda, si yo no soy Carmen Pero escucha un momentito Si lo mismo que me has dejado el gato Pero si yo no tengo gato Ni me llamo Carmen Anda que se me ha cortado Dígame Oye, que se me ha cortado Pero si yo no soy Carmen Es que se ha confundido usted conmigo Con mi número Pero escucha un momentito Lourdes Que ayer le dije Yo no me llamo Lourdes tampoco Escúchame un momentito Que ayer estuve hablando con Eva Que me dijo Déjale a mi hermana el gato Que el gato está adiestrado Se ha metido una meada al gato Que tengo ahora mismo el sofá Con una mancha como el cojín entero Y dile tú ¿Y por qué tú le dices a Alfonso Tú ayer que lo escuché? Pero si yo no sé con quién está Pero si es que lo escuché yo Rocío Pero si es que yo Es que está confundido usted de número Pero Rocío Que ayer Pero si yo no me llamo Rocío Si ayer te escuché Que le dijiste tú a Carmela Pero si yo no sé Ni conozco a la Carmela Pero si estuviste con Chávez Hablando ayer Pero mi vida Si es que se ha confundido de número Si yo no conozco a esa persona Ni soy esa persona Que está usted hablando Y otra cosa que te voy a comentar ¿Tú crees que es normal Que me meta el caballo Que me lo dejó ayer Metió en la cocina Nada más que hasta que viniera De dejar al niño Que yo no soy Con quien está usted hablando Si es que se ha confundido de número Pero si es que yo Lo que no entiendo es una cosa ¿Por qué queréis vosotros Vender esa tierra Si nosotros Pero quiere usted ver El número donde marcar Pero escúchame un momentito Angeline Es que no me Pero si yo no me llamo Angeline Señora Pero que me estás colgando Continuamente Pero si es que yo no tengo Nada que ver Con lo que usted está hablando Si la conozca usted Ni tengo ninguna idea Del problema Que está usted hablando De su familia Pero tú ¿Para qué le has dicho tú A Carmen Que yo me enrollo Pero si yo no Conozco a Carmen Si yo no conozco a Ayer estuvo Carmen contigo En la tienda En la peluquería también Pero que va señora Si yo no soy La que estoy hablando Otra cosa que te voy a comentar Si pues lo que quiera Pero yo no sé nada Pero escúchame Que he estado hablando Con Lourdes esta mañana Que me ha dicho Que ha estado contigo Como si me dijeras Que estaba con la Virgen Que si vas a ir al bingo Pues otra Vamos 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 Usted tiene allá Alguien en su casa Allá con usted No pero si Escúchame un momentito Si se acaba de ir Tu hermano ahora mismo De aquí Si yo no tengo hermanos Escúchame un momentito ¿Qué tenéis de comer hoy? Pero que no tengo hermanos Que que tenéis de comer Pero si yo no tengo hermanos Como no tengo hermanos No tengo Pero escúchame un momentito ¿Tú te crees que es normal Que me ha llamado a mi Si Fredo El concejal Que me ha dicho Dice No vayáis mañana Que está el coto Que mire yo lo siento No tengo ganas De estar escuchando Si yo te entiendo Alfredo Si yo te entiendo Alfredo Que yo no tengo nada Que ver con esa familia Escúchame un momentito Juan Escúchame Mire mire Yo estoy harta ya de escucharla Vale escucha Ya terminamos Que que tienes de comida Yo no tengo nada Con Javier Cárdenas